Me encuentro afuera de la tienda Home Depot, donde hace dos semanas precisamente hacíamos la denuncia del drenaje que está brotando del estacionamiento y que lleva meses. Lamentablemente no ha sido atendida por personal de Capama y un adulto mayor hace unos días derrapó con su motocicleta sufriendo algunas lesiones. El día miércoles me desplazaba sobre mencionada vía y al llegar al punto citado resbalé con mi motocicleta, derivado a lo mojoso del pavimento, por lo que caí sobre mi costado izquierdo quedando atendido boca arriba. Lamentablemente el adulto mayor que se vio afectado por estas aguas negras y pestilentes que corren en la avenida Cuauhtémoc señala que hasta el momento ni la tienda ni por parte del ayuntamiento ha atendido su denuncia y lamentablemente él tiene que correr con los gastos. Me desplazé a la clínica Diamante ubicada en Las Cruces, donde se me hicieron dos placas, lo que arrojó fractura de hombro izquierdo, así también esquince de tobillo en primer grado. Pido amablemente al gobierno municipal atienda mi denuncia para evitar accidentes a futuro que incluso pueden llegar a costar vidas. La respuesta que personal de Capama informó al ciudadano es que el problema se originó por la obra que hicieron hace poco en la zona de Monte Blanco a Jondipot con la introducción del drenaje, que no realizó dicha dependencia, pero que ya le están exigiendo a la empresa que repare dicho desperfecto, ya que al parecer a la tienda le pusieron un desagüe más angosto. Mientras se resuelve dicha situación, los más afectados son los ciudadanos, que deben aguantar los fetidos olores al transitar o caminar por la zona, además de los múltiples choques o derrape de motociclistas por el piso en Lamado. Con imágenes de Jesús Tirado, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.